de la conmemoración el próximo 28 de junio del Bicentenario del Nacimiento de Rosa Duarte y 10, hermana del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, el Instituto Duartiano, realizará una serie de actividades orientadas a difundir la vida y obra de esta destacada mujer. El presidente de la institución, Wilson Gómez, informó que entre las actividades figura un coloquio coordinado con la Fundación Corripio el 19 de febrero. También informó que en el Parque Central de Villa Visonó, municipio de Navarrete, será erigido un busto de Rosa Duarte. Además, el Instituto Duartiano publicará una edición especial de la obra Apuntes para la Historia de la Isla de Santo Domingo y la biografía del general dominicano Juan Pablo Duarte, difundida como Apuntes de Rosa Duarte, escrita en el año 1876 y publicada por primera vez en el 1944 por el primer centenario de la Fundación de la República.